Y nos recibe este cuadro de Van Gogh para invitarnos a hacer un recorrido por los restaurantes, por los hoteles, por los grandes almacenes de París de la época que estamos considerando en estos años la famosa Belle Époque. ¿Y por qué es que vamos a concentrarnos solamente en la Belle Époque? Porque es que durante muchos años París ya había tenido una evolución importante en estas industrias. Finalmente, el concepto de restaurante como lo vamos a ver hoy en día es un invento francés. El concepto de los grandes almacenes puede que haya sido nacido en otras partes del mundo, pero realmente es un concepto que va a ser desarrollado en París. Y lo mismo sucede con el concepto de los hoteles. Es muy probable que los hoteles como tal hubieran nacido en épocas diferentes más allá del continente europeo, especialmente en Asia. Sin embargo, quienes van a desarrollar un concepto mucho más sofisticado de hoteles son los franceses y de ahí se exportará a otras partes del mundo. Entonces, esos tres ejemplos de lo que vamos a ver hoy, de lo que caracterizó esa época que estamos nosotros analizando en estas sesiones. Es entonces lo que nos vamos a concentrar y vamos a empezar a mirar cómo transforma todo eso la arquitectura de París. Las calles de París van a cambiar, como nos muestra Monet en este famoso cuadro del Boulevard des Capiussines. Es que las calles cambiaron completamente porque la gente está en las calles, porque la gente después de la famosa guerra que analizamos, la guerra franco-prusiana, la gente vuelve a recuperar la confianza en la política, la economía y en la sociedad. Hay unas grandes divisiones políticas todavía que veremos en una siguiente sesión, especialmente esas divisiones entre la iglesia y el Estado, entre el altar y el trono, llamaban algunos, que van a generar unos conflictos políticos en el siglo XIX y a principios del siglo XX en la conformación de esta tercera república, que es la que estamos hablando durante estos años. Sin embargo, era un ambiente de relativa paz, no solo en París, sino en toda Europa. Solamente vamos a llegar a un conflicto cuando lleguemos a 1914 y estallen esos famosos cañones de agosto en el año de 1914 y venga la Primera Guerra Mundial como la conocemos hoy en día. Pero esta época de paz fue una época de una gran prosperidad económica en París. Naturalmente, viene jalonada por todos los efectos de una economía de guerra. Una economía de guerra siempre va a producir unos resultados positivos más adelante. La inversión del gobierno y toda esa serie de gastos van a generar un consumo más importante en los siguientes años. Y eso fue efectivamente lo que sucedió, que durante los años que estamos analizando, vamos a tener un crecimiento importante en el consumo. Y volvemos a nuestras famosas ferias, exposiciones, que hemos hablado tantas veces y que hemos considerado que de alguna manera son el pivote sobre el cual viene descansando todo ese auge y todo ese desarrollo de París y de la cultura realcesa y de la cultura de la Belle Époque que estamos hablando. Ese va a ser sin duda el gran hecho que vamos a tener que analizar, porque es que vamos a traer visitantes de otras partes que van a venir a consumir, necesitan un sitio donde dormir y necesitan restaurantes y necesitan almacenes. El desarrollo es un desarrollo paralelo, es un desarrollo conjunto y solamente los franceses van a poder desarrollarlo de esa manera. Ya tenemos para esta época otras ciudades igualmente importantes, Londres, Berlín, Roma, pero ninguno va a tener un auge tan importante como el que va a tener la ciudad de París. Sin duda alguna, teníamos franceses yendo de visita a Londres, pero nunca tanto como el auge que teníamos de ingleses visitando Londres después de 1870. Entonces eso nos va a producir un cambio muy importante en la manera en que se adecua a la sociedad para poder recibir esos visitantes y poder atenderlos. Existirá una gran preocupación más adelante porque se consideraba que París se había convertido en un centro de consumo muy importante y que estaba llegando ya a unos niveles que generaban una cierta preocupación entre los analistas económicos, especialmente los marxistas. Pero sin embargo, París viene creciendo a un ritmo importante y desarrollando una cultura que va a empezar a exportar a todas partes del mundo. Ese comercio que se viene organizando, que va a nacer en París, viene produciendo una especialización. Vamos a ver cómo ese comercio que se había generado en diferentes zonas de la ciudad realmente empieza a buscar unos mercados de nicho y unas especializaciones que se van a dar según las zonas de la ciudad. Si nos remontamos a esta lámina que estamos mostrando acá, donde tenemos esa ciudad, la Riftroat, que es realmente donde sucedían las cosas importantes en París en esos años. Tenemos nuestra famosa muralla y tenemos la famosa muralla de Luis Felipe, perdón, de Felipe Augusto. Es la muralla que estamos mostrando acá. Y lo que tenemos por fuera de la muralla es lo que se consideraba el FAUBUR. Y lo que está dentro de la muralla es la parte de la ciudad. Y vamos a tener cuatro zonas importantes de comercio desde mucho antes de las épocas de la Revolución Francesa. Una de esas zonas es la que está en el centro, que es la que marcamos como Leal. El famoso mercado de Leal, que hoy vamos a recordar un poco, porque ya lo hicimos en una sesión anterior, cómo fue ese crecimiento y la importancia que tuvo desde el siglo XII hasta 1969, 1970, cuando se acaba el mercado de Leal y es trasladado a otra zona de la ciudad de París. Y las otras tres zonas que se desarrollan van a corresponder un poco a esa manera en que París está dividido. De un lado, del lado oriental, es el lado pobre de la ciudad y del lado occidental es el lado rico de la ciudad. Si nosotros tomamos ahí esa zona que mostramos aquí en ese cuadro como la Rue du Faubourg Saint-Honoré, vamos a recordar también el concepto que habíamos hablado, que lo que está por fuera de la muralla es la misma calle, pero lo que está fuera de la muralla se conoce como Rue du Faubourg Saint-Honoré y lo que está dentro de la muralla es la Rue Saint-Honoré. De esa manera, cuando usted va caminando por París y encuentra el cambio de una calle de nombre como la Rue Saint-Honoré y la Rue du Faubourg Saint-Honoré o Saint-Denis y Faubourg Saint-Denis, lo que quiere decir es que en ese sitio donde ha cambiado de nombre iba esta muralla que estamos mostrando acá, la muralla, perdón, no la de Felipe Augusto, sino la de Carlos V, la de Felipe Augusto es la que estamos mostrando dentro de la misma muralla, una muralla anterior. Esta numeración nos empieza a mostrar o esta nomenclatura nos va a empezar a mostrar la manera en que nosotros vamos a empezar a organizar el comercio. Si tenemos la parte sofisticada de la ciudad alrededor del Faubourg Saint-Antoine, perdón, del Faubourg Saint-Honoré, que es la parte que se va a ir paralela a la Gou de Rivoli y paralela al Jardín de las Tullerías y que más adelante será paralela de los campos elicios que aún no existían en esa época. Ese va a ser el sitio más importante de desarrollo del comercio en la ciudad de París. En este sitio es donde se empiezan a construir los primeros grandes almacenes especializados en moda, en cueros, en grandes artículos de seda, en artículos de lujo. Y es naturalmente el sitio donde se han desarrollado y es naturalmente el sitio donde hoy siguen estando esos grandes almacenes como Hermès, como Louis Vuitton, siguen en la calle del Faubourg Saint-Honoré. La calle de los campos elicios y la importancia para el comercio vendrá muchos años más adelante. En este momento, en lo que estamos empezando a discutir, los campos elicios no existían realmente y solamente van a tener una importancia más adelante y especialmente hacia mediados del siglo XIX, cuando ya se haya reformado y cuando se le haya dado una importancia que aún esa zona no tenía. Y las otras dos zonas de la ciudad importantes en comercio son las zonas de la Rue du Faubourg Saint-Honoré y del Faubourg Saint-Denis, que eran por los sitios donde están ubicados unas zonas de comercio mucho más popular. Entonces, estas cuatro zonas de comercio es donde se empiezan a mover y se van a generar los grandes almacenes de la época en la ciudad de París. Muy rápidamente París empieza a tomar un liderazgo a nivel europeo y ya también a nivel mundial en temas tan importantes como la moda. La moda la van a llevar finalmente los ingleses a París, pero es desde París donde se va a distribuir hacia el mundo. Quien impone los primeros diseños de moda, especialmente de moda femenina, es un inglés, el señor Ward, Charles Frederick Ward, que tiene un almacén en la Rue de la P. La Rue de la P es esa calle que comunica a la Place Vendôme con donde está la ópera hoy en día. Y esa Rue es la calle de la P, es la calle que comunica y que empieza a convertirse en el sitio más importante para el comercio de la moda, para la alta costura, el centro de la alta costura. Solamente a principios del siglo XX se cambiará ese sitio, sigue siendo un sitio muy importante, pero se trasladará a otra zona de París en la medida en que Christian Dior establecerá su primer taller y su primer almacén en la zona de la Avenue Montaigne, que también veremos hoy cuando miremos esos almacenes y esa zona de hoteles que se desarrolla conjuntamente entre los almacenes y los hoteles. Pero es un inglés, Worth, el que termina llevando la moda y de París es donde se empieza a exportar. Es curioso porque no es la primera vez que hemos visto cosas como estas. Dijimos que los bancos, las compañías de seguros y muchos conceptos financieros nacieron fue en Holanda y de ahí fueron exportados hacia Inglaterra y es desde Inglaterra en la medida en que era en ese momento líder en el mundo donde se van a exportar hacia otros países y de ahí es donde nos vienen. Pues exactamente lo mismo ha sucedido con la moda. Fueron los ingleses que la llevan a París, pero es desde París que ya tenía un centro cultural con una importancia muy grande donde empieza a desarrollarse para otras zonas del mundo. Pero los franceses aprenden rápidamente y de los franceses vamos a tener el primero que es también establecido en este y la ven ustedes a mano derecha sobre la Rue de la Pé un pequeño almacén ahí que se llama Pacan. Pacan fue el primer almacén importante que hubo después del The World de un francés donde se empieza a establecer el comercio. Las calles de París como ustedes ven eran unas calles vivas, eran unas calles con una gran cantidad de personas en las calles haciendo sus compras, mirando la moda y eran unas calles que recibían una gran cantidad de visitantes de otras ciudades europeas llamadas y fascinadas por esa moda que se estaba creando. Los almacenes eran un sitio de despliegue de toda la moda, de toda la sociedad. Usted realmente quería estar en un almacén como nos muestra este cuadro a las 5 de la tarde en la casa Pacan que nos muestra cómo era que era esa cultura alrededor. Todos los chismes de la sociedad, todos los cuentos, las redes sociales de la época se generaban era en este tipo de almacenes donde estaban todas las señoras. Vamos a tener otros almacenes para hombres, pero los más importantes eran estos almacenes para las señoras. Y eran para todos los niveles sociales, había para todas las clases sociales, pero había unas grandes divisiones entre los almacenes de ricos y los almacenes de pobres, si lo podemos poner en esos términos. Pero también había unas dificultades en materia de comercio, porque las personas tenían que ir a un sitio para comprar la ropa, a otro sitio para comprar sus alimentos y a otra zona de la ciudad para empezar a comprar sus artículos de hogar u otro tipo de elementos. No era fácil y moverse en la ciudad de París no era fácil. No existía todavía el metro. Estamos al metro empieza en 1900, como lo vimos en las exposiciones, en la feria de exposición de 1900 y antes el movimiento en la ciudad de París no era fácil. Estaba muy limitado. Entonces, a alguien se le va a ocurrir la posibilidad de empezar a desespecializar estos almacenes y empezar a generar algo que van a llamar en la cultura francesa los grandes almacenes, les grandes magasins, que son los almacenes por departamento que conocemos hoy en día. El primero que se crea es este, el Bon Marché en París en 1852. Los ingleses dicen que los almacenes por departamentos es un invento de ellos. Los americanos también tienen su concepto de almacén por departamento y dicen que es un invento de ellos. Los alemanes también tienen unos en la misma época y vamos a tener todo tipo de almacenes durante estos años. Si usted pregunta en Google que cuál es el almacén más viejo del mundo, depende del idioma en que le pregunte. Si usted le pregunta en francés, le va a decir qué es el Bon Marché. Y si usted le pregunta en inglés, le va a decir qué es el Fortnum & Mason que está en Piccadilly Street en Londres y que sigue siendo todavía uno de los almacenes más tradicionales en la ciudad de Londres establecido desde el año 1707. Una muy buena manera de resolver el conflicto. Si usted le pregunta en español, le pregunta en inglés, le va a decir qué es el Fortnum & Mason y si le pregunta en francés, le va a decir qué es el Bon Marché como el mercado más antiguo del mundo, el almacén por departamentos más antiguo del mundo. La competencia empieza a cambiar también no solamente por qué valor agregado en materia de la cantidad de cosas que voy a poder encontrar de artículos que encuentro en un almacén, sino también los valores agregados que se empiezan a ver en este tipo de almacenes. El Bon Marché sí será el primero en inventarse algo que será fundamental en la historia, en el comercio y que lo sigue siendo. Los catálogos, la venta por catálogos. Era el internet de la época, era el Amazon de la época. El Bon Marché tenía los catálogos, aquí muestro uno de 1908 y otro de 1892, que nos muestra la manera en que la moda llegaba impresa a las casas de las señoras para que pudieran darse cuenta. Y esta también era una manera de poder exportar hacia otras partes de Europa. Porque si yo quería tener gente de Berlín y de Roma y de Londres llegando a mis almacenes, pues necesitaba mandarles algo impreso para que pudieran entender y conocer. El Bon Marché entonces empieza a tener un desarrollo muy grande a partir de 1852. Sigue siendo uno de los almacenes más importantes de la ciudad de París, ubicado hacia la parte de abajo, cerca a Montparnasse, en la Goudoubac, en la, en CERX-Babilón, es donde está ubicado este almacén, que sigue siendo una belleza con esa característica fachada osmaniana, pudiéramos llamarla pura clásica francesa, y por dentro con ese interior abierto que van a desarrollar los demás almacenes por departamento en la ciudad de París. Casi todos van a adoptar este modelo de escaleras, ya hoy en día eléctricas, en su momento pues no eran eléctricas, pero era la manera en que se podía ver toda la mercancía de todos los almacenes, de todos los pisos de este almacén. Y en eso los franceses van a ser líderes, porque vamos a tener almacenes por departamentos también en Londres y también vamos a tener almacenes por departamento en Nueva York, que ya está en este momento funcionando. Pero la importancia que tiene es la manera en que lograban entender cómo se daba la comercialización. Ya veremos otras introducciones que harán los franceses en ese mercado, en el valor agregado que tendrán. Y entra también otros nuevos almacenes que se desarrollarán en la ciudad de París. Uno que vimos en su momento cuando estuvimos ubicados en esta zona de París hace unos meses es el famoso almacén del Samaritén, que se llama el Samaritén porque está colocado a la salida de uno de los puentes en la ciudad de París, el del Pont Neuf, y en el Pont Neuf había una bomba de agua que sacaba agua del río, era la manera en que se establecía el abastecimiento de la ciudad de París y se hacía mediante una bomba y una casa que estaba adornada con un cuadro de la Samaritana. Y por cuenta de eso entonces este almacén y la zona empezó a conocerse como el Samaritén. La familia Coñac crea esto, este almacén, en el año 1869 y el almacén de la Samaritén empieza a convertirse también en otro de los referentes de las ventas por catálogos y de imponer la moda. Este fue un almacén muy exitoso hasta hace unos años cuando el almacén cerró y acaba de abrir este año con un nuevo concepto más dirigido hacia los mercados orientales, es decir, hecho para japoneses que están llegando a comprar en cantidades en el mercado de París. Pero el concepto era el mismo, el concepto de la Samaritén y el concepto del Bon Marché era exactamente el mismo en ese momento. Similar también al que tendrá otra cadena de almacenes que se establecerá en 1855 que son los almacenes, los Grand Magassin del Louvre cerca al Museo del Louvre. Aquí ya empezamos a tener ese concepto que analizamos en su momento de la arquitectura osmaniana y el concepto osmaniano. Recordemos que dijimos que en 1855 tuvimos la primera Feria Exposición y en esa primera Feria Exposición van a intervenir tres actores fundamentales. El primero de ellos el emperador Napoleón III, el segundo de ellos el prefecto del Sena el señor George Osman y los terceros son un par de hermanos los hermanos Pereira, los hermanos Pereira de origen portugués que se han establecido en París y se convertirán en los grandes financiadores del desarrollo de la ciudad de París. Claro que naturalmente ellos estaban dateados, ellos manejaban una cierta información, ellos sabían por dónde iba a ser el trazado que estaba planteando hacer el señor Osman y Napoleón III y adquirían esos lotes y empezaban a urbanizarlos rápidamente. La fortuna que acumularon estos señores durante estos años fue inmensa, pero por cuenta de eso pudo establecerse esas grandes reformas a la ciudad de París que estableció la época Osmaniana que hemos conocido. Para esa época de 1855 Napoleón III y Osman prácticamente le conceden una gran licencia a los señores Pereira, a los hermanos Pereira para que establecieran un primer hotel que ya lo vamos a ver y estos grandes almacenes que era fundamental para empezar a recibir todos estos turistas que empezaban a llegar. Como ustedes bien saben, habiendo estado en París, uno no solamente va a París al Louvre, también va a los grandes almacenes y es decir, el consumo empieza por ahí. Y estos almacenes de los hermanos Pereira tienen otro valor agregado que es importante anotarlo porque poco a poco vamos a ir desarrollando los grandes valores agregados del comercio. Van a crear el transporte a domicilio, las ventas a domicilio. Yo no necesitaba salir de mi casa para poder hacer una compra. Podía ir, ordenarlo y me lo podían llevar o podía enviar con algún criado de mi casa, con un sirviente de mi casa y poder recibirlo en mi casa en estos carros en que se empezaban a transportar. Un gran valor agregado, primero los catálogos, segundo vamos a tener este concepto y un tercer concepto que también van a diseñar en este sitio mucho antes que los americanos y mucho antes que los ingleses es el concepto de poder hacer devoluciones. Yo compro algo y si no me gusta o no me quedó bueno, simplemente lo regreso al almacén y el almacén o me devuelve el dinero o el almacén me lo cambia por otro artículo, según la política del almacén. Pero eso eran grandes avances de una gran cantidad de comerciantes que empezaban a competir por establecer una cantidad de valor agregados en la economía que no existía. Tendremos dos almacenes muy similares que se van a crear casi que en la misma época, unos años más adelante, que son, primero, el almacén de los Pantam, la primavera, almacén de la primavera en 1865, con ese gran concepto que había en París en ese momento de mezclar en 1865, mezclar el vidrio con el hierro. París es la capital del hierro como nos lo mostró la creación de la Torre Eiffel en 1889. Pero en 1865 ya empezábamos a tener estas grandes escaleras adornadas en hierro, que era el primero de los elementos que el hombre realmente conquistaba por encima de la piedra. Esto nos va a permitir hacer estas lindísimas escaleras y estas lindísimas cúpulas como las que hoy vemos todavía en el almacén de Pantam en 1865 que fueron creadas. Estos almacenes, el Pantam y el siguiente que vamos a ver, que son las Galerías Lafayette, con el mismo concepto interior, están ubicados muy cerca por la zona de los grandes bulevares y es donde tendrán también un desarrollo similar el almacén de los Galerías Lafayette, con ese concepto de vista interna y que al mismo tiempo vamos a empezar a tener esas grandes cúpulas de vidrio que van a iluminar y que ir a un almacén no es solamente un tema de ir a comprar algo que necesito, sino también de ver, de encontrarme con personas, de antojarme de otra serie de cosas. Entonces, cambian un poco ese concepto mediante los almacenes por departamento. Los almacenes por departamento van a cumplir otra función importantísima durante esos años. Como ya lo hemos visto en otras sesiones anteriores, el mugre de la ciudad de París era característico de esa ciudad, lo cual no hacía fácil la salida de compras, especialmente para las señoras con sus grandes faldas y sus grandes vestidos que no podían estar recorriéndola en el mugre inmenso que había en la ciudad de París. Entonces, los centros comerciales tenían esa gran ventaja, junto con otros que vamos a ver en este momento, que son el concepto que nació también de los pasajes comerciales, que eran esos precursores de los centros comerciales y de los almacenes por departamento. Pero París se había vuelto en algo donde se desplegaba el lujo y el consumo por todos lados. Todos los escritores estaban fascinados, pero preocupados con lo que estaba sucediendo. El gran escritor Emile Solá escribirá una de sus novelas El paraíso de las damas alrededor del comercio en estos almacenes. Lo hacía un poco en burla, lo hacía un poco en sátira, pero también estaba mostrando la realidad de la sociedad parisina de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Lo mismo sucederá con otro autor que fue muy importante, menos conocido que Solá, que fue Walter Benjamin, un escritor marxista, un teórico de la economía que hace unas grandes reflexiones sobre el destino de la sociedad desde este proyecto que él llamó su proyecto de arcadas, que no terminó, que no alcanzó a terminar porque murió antes de que fueran terminados estos libros en que él estaba trabajando. Pero él estaba explorando el concepto del cambio de sociedad que se estaba dando alrededor de ese nuevo concepto precursor de nuestros centros comerciales y precursor de esos almacenes por departamento que se llamaban las galerías comerciales, los pasajes comerciales. Y el concepto era hermosísimo porque el concepto era poder unir unas calles con otras, no mediante las calles, sino con unas intersecciones en la mitad mediante una arquitectura lindísima donde se combinaban todos los elementos con unos pisos lindísimos, con unos buitrales que hacían los techos unas bóvedas más unas obras de madera y de hierro que acomodaban toda la ciudad. Recordemos que París es una ciudad que se hizo hacia adentro por inseguridad, porque no había baños y la gente botaba sus necesidades, las botaba desde las ventanas de arriba, porque los caballos y los perros pululaban por toda la ciudad haciendo sus necesidades y que por lo tanto no era agradable caminar por la ciudad de París. Y los parisinos en vez de resolver el problema que solamente empiezan a atacarlo desde 1850, desde las épocas del Segundo Imperio, deciden más bien revertir y hacer su vida al interior de sus residencias o al interior de sus casas, de sus almacenes. Por eso ese concepto de las mesones, los hoteles particulares que uno ve en la ciudad de París no es ese concepto de la casa inglesa o la casa alemana que es una casa que se ve desde afuera. Esto es una gran muralla con una gran puerta y adentro es donde empieza la casa. Yo entro en mi carruaje, entro en mi coche, se cierra la puerta y adentro me bajo. Yo pierdo conexión con el exterior de mi mansión, de mi hotel particular, como se le conocían a las mansiones en ese momento. Era la manera en que París se enfrentaba el caos que tenía esa ciudad. Y el concepto similar en la residencia era este que estamos viendo de las galerías, de los pasajes comerciales. Era exactamente lo mismo. Eran unos almacenes donde adentro me proveían una seguridad, donde adentro me proveían una limpieza que la ciudad de París no estaba en capacidad de proporcionar. Y la ciudad la vamos a ver llena de todas estas galerías comerciales. Aquí en este mapa de París, en la lámina que está a su mano izquierda, vemos un recorrido que hay para una ruta de poder recorrer algunos de ellos y en el otro mapa muestro también donde están localizados unos de los más importantes como el Viviane, el Coder, Panoramas, Prince, algunos de esos que son los más importantes de las galerías comerciales. La mayor parte de ellos sobreviven. Hoy en día muchos de esos siguen funcionando. Hay librerías, hay anticuarios, hay restaurantes, hay todo tipo de cosas, pero recorrerlos solamente por ver la belleza de esa arquitectura de la Belle Epoque es absolutamente fascinante. Aquí pasaban muchas cosas. Aquí había comercio, como ustedes pueden ver, había comercio de todo tipo, había hoteles, el famoso Hotel Chopin estaba dentro de una de estas pasajes comerciales, había restaurantes y sigue existiendo una gran cantidad de restaurantes. Es que el francés quería alejarse del tumulto que era la ciudad de París y del desorden. Un desorden que había sido causado desde el siglo XII por el rey Luis VI, que arranca con el tema de unos mercados públicos. Y este primer mercado público en la ciudad de París fue el mercado que se empieza a dar en Le Champó, en la parte de la fontana de las inocentes. Esta fontana existe, toda la fuente de los inocentes existe tal cual como ustedes la ven hoy en día. Y así alrededor se empieza a formar uno de los mercados más grandes en la ciudad de París. Realmente quien lo hace es la iglesia cuando París no contaba con una dirigencia monárquica, cuando los reyes de París se desplazaban por todos lados menos por París y quien administraba la ciudad de París era la iglesia. Y por eso va a tener aquí en esta zona el cementerio y va a tener al lado el mercado. Y ese mercado empieza a desarrollarse hasta que llega Felipe Augusto y empieza a tener un poco más de control y empieza a ordenarlo en la creación del que fue el famoso mercado de Leal el mercado del Leal que se desarrolla en esa zona y todas las zonas aledañas en este sitio y que fue desde 1200 hasta 1970 el mercado más importante de Europa y tuvo que ser trasladado porque estando en el centro de la ciudad de París era absolutamente imposible poder llegar no solamente los compradores sino especialmente los comerciales los comerciantes perdón entonces esto era simplemente una zona de un gran desarrollo pero de un gran desorden era la zona donde se consumían se producían se vendían todos los legumbres todas las hortalizas todos los granos que existían en la ciudad de París pero por cuenta de eso era muy sucia y muy desordenada y nadie entraba en ningún tipo de regulación no había regulación que sirviera solamente en épocas de 1870 es cuando empieza a ordenarse y a crearse esa infraestructura como la que ustedes ven en la lámina a mano derecha superior donde hay una estructura de hierro hermosísima característica de ese París de fin de siglo XIX que representa ese el hierro en toda su estructura y ahí empieza ya a darse una transformación y empieza alrededor de eso a generarse un mercado callejero también paralelo tenemos los dos mercados el que ustedes ven en esa plazoleta de hierro que está a la mano izquierda y a la mano derecha ese mercado callejero esto era el desorden y esto era el caos nadie podía ponerle orden y quienes más disfrutaron esto fueron todos los pintores que empiezan a producir todo tipo de cuadros alrededor de cómo era esta zona llena de perros callejeros que se disputaban todo este consumo de alimentos que se generaba en este mercado nadie quería pasar por esta zona pero esta era la zona del París importante esta era la zona del París del comercio recordemos que tenemos un París dividido en tres zonas un París del comercio de la industria hacia arriba un París del gobierno de la autoridad temporal y de la autoridad espiritual es decir el gobierno de la iglesia ubicada en la isla de la Cité y una parte de las ideas la universidad ubicada en la parte gauche en la parte izquierda en la parte de abajo de la ciudad entonces el sitio donde era el comercio no se podía no se podía transitar y por eso se hizo necesario establecer estas galerías comerciales estos pasajes comerciales y por eso vuelve nuevamente a ser importantes esos almacenes que se van a dar los grandes almacenes los grandes los grandes almacenes por departamento porque era la única manera de poder obviar este mugre que había en la ciudad de París que era mugre y que era desorden y que solamente Víctor Baltar como un ingeniero y Víctor Baltar es el que va a ser un arquitecto muy importante en la ciudad de París y que tendrá a su cargo una gran cantidad de obras reformará toda esta zona a principios de esta época que estamos hablando de la Belle Epoque la reformará y va a construir esto que estamos viendo y estamos viendo acá en la parte derecha superior ven ustedes la iglesia de San Eustaquio que sigue estando ahí una de las iglesias más lindas de la ciudad de París y a la mano izquierda en la parte de arriba esa edificación redonda es donde fue uno de los palacios de Catalina de Medici y ahí es donde está su famosa torre Medici y que hoy en día es la bolsa de comercio y que fue en su momento la bolsa del trigo la bolsa de los granos de la ciudad de París los otros edificios toda esa estructura metálica fue la que se construyó durante esos años y que llegó a ser parte del paisaje de la ciudad de París esto lo vemos en un cuadro más reciente en una foto más reciente de los años 60 antes de que fuera destruido cuando vemos de este lado ahora la perspectiva vemos esa primera parte redonda que existe hoy en día de la bolsa de comercio y la iglesia de San Eustáquio toda esta zona fue arrasada en la ciudad de París en vez de ser preservada y organizada por dentro y haber establecido unas zonas galerías etcétera etcétera fue simplemente arrasada y el mercado se trasladó a la zona de Rangie cerca al aeropuerto de Orly donde funciona el mercado más grande del mundo no el más grande de Francia el mercado más grande del mundo es un mercado que está abierto todos los días de 3 de la mañana a 11 de la mañana y aquí se consume todo lo que se da en París y todas las exportaciones agrícolas del país francés ese mercado eso fue cuando eso fue en el año 69 en que el recién posesionado presidente Pompidou quiere restablecer y remejorar esa zona de la ciudad de París que estaba bien deteriorada toda esa zona que será la que termina destruyendo como ustedes ven todas esas obras de hierro que había ahí que era el mercado de Leal la van a demoler para hacer una gran estación de metro que Châtelet Leal y van a ser por debajo de un centro comercial absolutamente horrible que será parte de lo que es el símbolo de la ciudad de París y esto se ve hoy en día así si ustedes ven arriba está el famoso centro Pompidou homenaje a quien hizo todos estos cambios arquitectónicos en la ciudad de París el centro la cúpula amarilla es la entrada a ese gran centro comercial Forum Leal y tenemos todo ese espacio verde esa zona verde que se mantiene ahí y que se quiso pero no fueron muy exitosos en revitalizar esta zona de la ciudad de París los otros que tuvieron una gran oportunidad en la creación de almacenes fueron otros diferentes a los almacenes de grandes departamentos que decían los almacenes de grandes departamentos están llevándole a las personas a sus casas sus bienes de consumo sus bienes de sus vestidos sus muebles etcétera etcétera pero hay alguien que debe llegarles todos los alimentos a estas personas a la casa porque estas señoras elegantes del francés del París del 16 por ponerlo en zonas de los barrios de los Agondismont no van a ir al mercado de Leal a comprarlos entonces nace una oportunidad para un señor que era el señor Félix Potan para establecer una gran cadena de supermercados el señor Potan hacía el trabajo de los demás que era ir al mercado de Leal comprar distribuirla a domicilio y poder mostrarlos de una manera mucho más elegante y sofisticada en sus almacenes el señor el señor Potan se convirtió en un gran potentado de los almacenes estableció una cadena de almacenes por toda la ciudad de París y más adelante la va a establecer por toda Francia el crecimiento fue tan grande que la compañía se quebró hace muy pocos años y hoy en día funciona con un nuevo nombre la marca Monoprix de una compañía que la adquirió en los diferentes establecimientos donde estaban pero el concepto que tuvo Potan era el de poder llevar el mercado a las casas de las familias para que éstas no tuvieran que trasladarse y nuevamente empezamos a ver la creación de otros valores agregados como los que vimos en los catálogos como los que vimos en las políticas de devoluciones y en las políticas de ventas a domicilio esto es lo que van a hacer es las marcas propias Félix Potan va a empezar a tener perfumes artículos de lujo que les va a poner su propio nombre y lo mismo otros artículos de consumo el chocolate los chocolates de Félix Potan fueron muy famosos en el siglo XIX y en el siglo XX entonces todo esto es la manera en que vamos a llevar esas nuevas maneras de comercializar de mercadear de Francia al resto del mundo en los siguientes años y naturalmente Félix Potan también fue uno de los grandes inventores de la publicidad la publicidad como un arte la publicidad como un mecanismo de mostrar con arte con estética los productos que se ofrecían pues donde más pueden hacer sino en París y es en Félix Potan donde vamos a tener el nacimiento de esta gran cantidad de conceptos de publicidad que nacieron hacia finales del siglo XIX otros almacenes que se establecerán también y siguen estando en la ciudad de París como por ejemplo este la Merde Famille que está en el boulevard Montmartre es creado fundado en 1761 y sigue existiendo todavía y siguen otros almacenes especializados en una serie de productos como por ejemplo este que era donde todos nuestros amigos de la sesión anterior los artistas de París y de Montmartre iban a comprar sus bienes sus artículos porque aquí era donde vendían los colores los lápices los lienzos los caballetes todo lo que se necesitaba y para los que salían de viaje y empezábamos a tener la venta de las maletas y la venta de todos los como los que mostramos en una sesión anterior los artículos del Louis Vuitton y las maletas de Hermès y otros grandes almacenes como este de Goyard que se establecerán también en la ciudad de París las boulangeries que ya las vamos a ver porque el boulangerie es un concepto tomado de un primer señor boulanger que lo vamos a ver ahora en la sección de restaurantes pero las boulangeries y las patiseries se van a tomar la ciudad de París como también un modelo diferente a los restaurantes y diferentes a los cafés donde uno llegaba a una pastelería simplemente a tomarse un pastel con un café era un concepto de red social diferente al del restaurante y diferente al del café y como estos vamos a tener la ciudad de París llena de boulangeries y de patiseries que serán el placer de una gran cantidad de comensales parisinos y no parisinos otros almacenes como este de materiales de artículos de cocina otro de este que es de artículos de moda de hombre la primera camisa que se hace en la primera camisa que se hace en venta masiva de camisas en producción industrial no es en Londres sino fue en París que se hizo en este almacén en Place Vendôme lo mismo las chocolaterías las chocolaterías antes que ser suizas fueron francesas y nacen en estos almacenes en París durante estos años el Faubourg Saint-Honoré era diferente a los demás Faubourg que hemos visto el Saint-Denis y el Saint-Antoine como una de las zonas más exclusivas de la ciudad y donde empiezan a desarrollarse estos almacenes tenemos unos almacenes por departamento que ya vimos tenemos unas galerías o pasajes comerciales como los que ya hemos visto y que muchos de esos serán el modelo de lo que copiamos en algunas de nuestras ciudades en Bogotá por ejemplo tenemos un gran y famoso pasaje el Pasaje Hernández que viene copiado de esos modelos parisinos y que desafortunadamente hoy está bastante abandonado a diferencia de los parisinos pero la calle del Faubourg Saint-Honoré es donde empieza a establecerse toda la parte del comercio del lujo de la ciudad de París esto era una parte mucho más organizada mucho más elegante uno ve el lujo de las personas en la calle la manera en que se vestían y que contrastaba fuertemente con el mismo comercio que había en las zonas más populares en el Faubourg Saint-Denis o en el Faubourg Saint-Antoine donde había también un comercio pero era un comercio mucho más popular un comercio muy diferente al que estábamos estableciendo este también es en el Faubourg Saint-Denis y este que está aquí es porque entramos entonces al otro capítulo que necesitamos entender el día de hoy que es el de los hoteles terminamos ese concepto de los restaurantes de los de los almacenes perdón y entramos a la parte de los hoteles los hoteles vienen desde muchos años antes y fueron creados muy probablemente por los egipcios por los griegos es decir hay toda clase de teorías cuando uno quiere entender la historia de los hoteles en el mundo pero hay conceptos diferentes y conceptos que van a introducirse en Francia y también más adelante en Nueva York los restaurantes en los hoteles los hoteles con un concepto de servicio de habitación los habitaciones con teléfono las habitaciones con baño los baños con agua caliente toda esa parte de valores agregados que ya no era solamente una simple cama donde dormir donde pasar una noche empiezan a desarrollarse en la ciudad de París cuál es ese primer hotel es muy difícil saberlo y qué es un hotel porque una casa con cuatro habitaciones donde eventualmente yo podía recibir a cambio de unos dineros una persona era un hotel pero no era un hotel entonces es muy difícil saber cuál es el origen de estos hoteles los textos que estudian la historia de París nos muestran este hotel en 1835 como el primer hotel en la ciudad de París y de aquí traerá un modelo que son todos hoteles básicamente hechos para ingleses y los vamos a ver inclusive en su mismo nombre eran nombres en inglés nombres para ingleses porque los ingleses venían ya fascinados con todo lo que se estaba produciendo pintando componiendo la ópera de París todo lo que ustedes quieran en el siglo XIX y a los ingleses estaban muy interesados en poder conocer lo que había en París un primer un primer industrial el señor Maurice en la ciudad de Calais donde llegaban los barcos que venían de Inglaterra llegaban a Calais a empezar a buscar quien les organizaba una ida a París no existían las compañías de Wagon Leeds ni otras que se crearán más adelante y este señor Maurice decide entonces construir un hotel en la ciudad de París de tal manera que él pudiera albergar a las personas que él estaba recibiendo al desembarcarse en la ciudad de Calais cuando venían directamente de cruzar el canal de la mancha el hotel Maurice es entonces el primer hotel que hay en la ciudad de París en el año 1835 ubicado sobre la Rue de Rivoli que ya en ese momento empezaba a construirse va a ser digamos su auge más adelante en épocas no era la Rue de Rivoli en ese momento porque es Napoleón el que le va a poner pero quedaba ubicado en este sitio se trasladó también antes antes no estaba en la Rue de Rivoli y más adelante se va a trasladar a la Rue de Rivoli pero la zona era esta todos los hoteles que vamos a ver conformándose durante estos años va a ser en esta zona de la ciudad de París el hotel Maurice queda hoy todavía tal cual como está sigue siendo uno de los hoteles más prestigiosas con esta pequeña entrada ubicada sobre una de esas arcadas enfrente al jardín de las tuñerías sobre la sobre la calle de Rivoli en la ciudad de París el siguiente hotel que se va a hacer es el de la concesión de los hermanos Pereira los que dijimos que los hermanos Pereira le habían dado una concesión para que pudiera explotar un centro comercial y un hotel y ese será el gran hotel del Louvre de París el gran hotel uno de los primeros hoteles que este es de 1855 hecho para la feria de 1855 el gran hotel del Louvre que se trasladó y cambió de sitio también por las mismas razones que el hotel Maurice lo había hecho pero que va a albergar importantes personalidades y tal vez una de los de los cuadros más bonitos que hay de pizarro es este cuadro pintado desde su suite en el hotel del Louvre que es la avenida de la ópera donde al fondo se ve la ópera en 1898 y de esto tiene una serie que son varios cuadros que tiene pintado pizarro desde este sitio el siguiente hotel también de los hermanos Pereira es el famoso el gran hotel de París el famoso hotel de la ópera de París a mano derecha ven ustedes la ópera de París comisionada va por Napoleón tercera pero que no lo verá Napoleón tercero porque murió antes se fugó de Francia dejó abandonado el poder después de la guerra francopulsiana o en la mitad de la guerra francopulsiana la ópera de París se termina y es uno de los grandes retos que tienen los franceses si la dejan o no la dejan pese a que representaba un símbolo imperial los hermanos Pereira tienen la notificación de que al lado van a hacer esta ópera y compran al lado la tierra y hacen este gran hotel el famoso hotel el gran hotel el gran hotel de París y al lado dentro del mismo hotel el café de la P el famosísimo café de la P uno de los cafés más famosos de la ciudad de París también estaba llamado para hacer un hotel para que fuera para los ingleses este se alcanzó a ser inaugurado no por Napoleón tercero pero si fue por la por Eugenia Eugenia de Montijo la mujer de Napoleón tercero será la que inaugure este hotel en el año 1861 o sea un sitio de esplendor aquí Víctor Hugo hará grandes recepciones Emil Sola va a recrear la muerte de 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 Naná en este en este hotel en cuando cuando escribió su famosa obra los siguientes hoteles también van a ser ingleses el Westminster más inglés que el Westminster no puede ser sigue siendo un hotel importante cerca sobre la Place Vendôme construido en 1807 lo mismo que este otro el St. James en Albany más inglés tampoco podría podríamos pensar en este nombre ubicado también sobre la Rue de Rivoli que era una casa que era del Marqués de Lafayette entonces era un símbolo entre esa unión entre América y Francia el hotel St. James en Albany ubicado en la Rue de Rivoli lo mismo con el hotel Normandie y el hotel Normandie inglés también porque si fuera francés terminaba en IE y no en Y que es el Normandie inglés de Inglaterra y este hotel también que estaba ubicado a una cuadra del Louvre y del Rivoli todos esos hoteles están ubicados en esa zona y era donde empiezan a tener un primer desarrollo sin duda alguno había un atractivo muy importante estar ubicado frente a esos grandes almacenes que empezaban a desarrollarse y estar ubicados también al lado del Museo del Louvre y cerca a la calle de La Paz la calle de La Pé la Gou de La Pé donde empezaban a desarrollarse toda esa zona de modas de la ciudad de París el hotel Brighton de París también sobre la Rue de Rivoli más inglés que el nombre de Brighton no podía ser y el hotel sigue estando en el mismo sitio lo mismo que el hotel continental hoy en día es un Westin bastante deteriorado pero el hotel continental que fue el Intercontinental que está en la calle donde estaba puro entre Place Vandome y la Rue de Rivoli el hotel el hotel continental todos estos hoteles van a ser muy importantes en todos los momentos de la historia de París pero especialmente importantes los serán y los volveremos a recorrer cuando lleguemos a la segunda guerra mundial cuando París es invadida por los alemanes y todos estos hoteles serán los centros de trabajo de los alemanes excepto el continental como el Maurice como el Criillon serán unos hoteles muy importantes para esas para los alemanes cuando estén ocupando París en la segunda guerra mundial el siguiente de los hoteles el más tal vez el más famoso y emblemático en la ciudad de París el hotel Ritz creado en 1898 por un joven suizo que había empezado su carrera en París como un botones un recepcionista en un hotel en la ciudad de París pero que se lo habían llevado los ingleses para construir un hotel en Londres el hotel Savoy en Londres y el hotel Savoy en Londres fue gerenciado por el señor por el señor César Ritz y por el chef que él había llevado Augusto Escofier y hacen el hotel más lujoso de la ciudad de Londres y eso fue un éxito y todos los hoteles del mundo querían ser como el Savoy de Londres en cabeza de César Ritz pero hubo un escándalo dentro del hotel se perdieron una gran cantidad de botellas de vino hubo un escándalo y le echaron la culpa al señor César Ritz y tuvo que salir del hotel los franceses se lo pelearon le ofrecieron todo el dinero del mundo para que se fuera y le van a establecer una una de las lujosas de las residencias más lujosas para que monte su hotel el hotel Ritz en París en el 1898 ese mismo concepto es el que vimos cuando estuvimos mirando los hoteles la creación de hoteles en la ciudad de Nueva York el hotel Pierre fue creado por quien había sido el chef del hotel de al lado el Sherry Netherland y el hotel Pierre se crea con ese mismo concepto entonces aquí César Ritz lo van a llevar para que haga su propio hotel y de ahí establecerá todo un imperio hotelero alrededor de la administración de hoteles con el éxito que siempre tuvo el señor César Ritz en este hotel tan conocido por todos ustedes el Ritz era impresionante o sigue siendo impresionante por dentro por su salón de té por sus bares porque Coco Chanel Hemingway todos fueron unos clientes famosos de este hotel y los bares que hay hoy en día dentro del hotel reflejan el paso de personas tan importantes como Coco Chanel y Ernest Hemingway por los lobbies y por los halls de este hotel el hotel Crión sobre la plaza de la Concordia ese fue uno de los hoteles que se tardó un poco más en abrir abrió como lo vemos en esta invitación en 1909 eran dos edificios que habían sido construidos en las épocas de Luis XV que fueron construidos los dos edificios gemelos hoy en día uno es el hotel Crión el otro es el hotel de la Marina también sitios muy importantes para los alemanes durante la invasión de París en la segunda guerra mundial ese hotel de Crión era de la familia Crión y por eso adquiere su nombre y sigue siendo hoy en día naturalmente uno de los hoteles más importantes más lujosos de la ciudad de París era el hotel preferido por muchos artistas y por muchos actrices actores y actrices de cine lo mismo el hotel Regina ubicado también sobre la Rue de Rivoli al lado de la estatua de Juana de Arco todos estos hoteles tenían algo en común y ya que estaban ubicados en el mismo sitio muy poco desarrollo íbamos a encontrar en otras zonas de la ciudad de París casi todo sucedía era sobre la Rue de Rivoli o las zonas o las calles aledañas a estas vamos a encontrar también un solo hotel importante que se abre durante estos años en una zona diferente que es el hermosísimo Hotel Lutecia que fue hecho en la otra zona de París en el Rive Gauche en 1910 y aquí es famoso el paso de Pablo Picasso fue huésped de este hotel André Gide Peggy Guggenheim Josephine Baker James Joyce escribió el Ulises desde uno de los cuartos de este hotel es decir sigue siendo un hotel emblemático en la ciudad de París y fue el primero de los hoteles importantes que se dio en esta zona de esta zona nos movemos a la conquista de otra zona hotelera importante en la ciudad de París que es en la zona de la Avenue Montaigne donde está sobre los campos elicios se desprende una calle vertical se desprende un poco en ángulo que va a dar hacia el río hacia el río Sena y esa Avenue Montaigne poco a poco termina convirtiéndose en uno de los centros más importantes de moda y de hoteles aquí van a estar hoteles tan importantes como el Plaza Atene el Georgetown que no está realmente ahí sin media cuadra salida y otra serie de hoteles salidos acompañando los grandes almacenes de lujo como el de Christian Dior el Plaza Atene que abrió en 1913 al lado del famoso teatro de Champs-Élysées que lo vamos a ver en una de las siguientes sesiones porque en este teatro en 1913 vamos a tener uno de los grandes escándalos de su momento en la en la en la en la inauguración de algún evento el lo que se presentó en 1913 en el teatro de Champs-Élysées dividió la historia de la música en dos y fue un gran escándalo en que la mayor parte de las personas que estaban ahí estaban alojados en este hotel que había abierto el 20 de abril de 1913 y el episodio que narraremos después fue el 29 de mayo de 1913 en el famoso teatro de Champs-Élysées un teatro de estructura Art Deco que fue creado en ese año Christian Dior tiene su almacén puro enfrente a este primer hotel del Plaza Atene lo mismo el St. Regis el St. Regis está ubicado también sobre una calle hacia el lado pero si era en ese momento uno de los centros más importantes especialmente de la moda todos los grandes costureros del mundo se quedaban en este hotel cuando llegaban a la zona de la Avenue Montaigne donde también se va a establecer sobre esa cuadra muy cerca el hotel el Georges Sank que sigue siendo un día de los hoteles más importantes de la ciudad de París y que está abierto todavía y que tiene sobre todo un muy famoso restaurante dentro del hotel el Rafael que también queda muy cerca abrió en 1925 está sobre la avenida Cléver sobre una de las avenidas que da contra el Arco del Triunfo es un hotel pequeño como se lo muestra su entrada pero sigue siendo uno de los hoteles más importantes y prestigiosos de la ciudad de París junto a este que hoy en día es el península y que en su momento fue el antiguo hotel Majestic también sobre la avenida Cléver y ese es uno de los hoteles más grandes que hay en la zona y más lujosos y sigue siendo y hoy en día administrado naturalmente por la cadena del famoso península de Hong Kong pues naturalmente lo han convertido en un hotel mucho más lujoso fue famoso porque este hotel antes de que fuera hotel fue un hotel particular una residencia particular de la reina Isabel II de España cuando tuvo que salir de España Eugenia de Montijo esposa del emperador es quien la recibe y le van a dar este gran palacio para desde ahí este Isabel II de España tendrá su corte y montará toda su corte donde estará su hijo el futuro rey Alfonso XII el último de los hoteles que vamos a ver es el Bristol el Bristol que tiene una historia de mucha más tradición más antigua todavía es sobre el Fobux Santo Honoré era de los pocos hoteles que había sobre el Fobux Santo Honoré y tiene una virtud y una gran ventaja es que es el hotel más cercano que hay al Palacio del Elicio es decir es por cuenta de eso el hotel afiliado al Palacio del Elicio todos los huéspedes ilustres o sea los presidentes del mundo que van en visita oficial al presidente de Francia se alojan en el Hotel Bristol que es la sede de los visitantes ilustres del gobierno de Francia entonces este es un breve recorrido por hoteles de París hemos hecho hoteles y hemos hecho grandes almacenes se me quedan por fuera naturalmente muchos hoteles y me gustaría que usted me dejara sus comentarios me quedó algún hotel importante fuera que otro me hace falta no tanto por conocer y quedarme y alojarme que seguramente en la mayor parte de estos no lo he hecho pero sí por conocerlo y entender su importancia y su historia déjenme sus comentarios en la parte de abajo y con eso aprendemos todos la siguiente sección entonces vamos a mirar finalmente vamos a llegar a la parte de los restaurantes y a lo mismo vamos a hacer una muy pequeña selección porque no podemos cubrir la totalidad ni la siquiera una parte mínima de los importantes restaurantes que tiene la ciudad de París por fortuna muchos de estos restaurantes que vamos a ver hoy en día siguen existiendo la tradición la tradición gastronómica de Francia es muy importante naturalmente se debe mucho a París pero así como el arte fue jalonado desde la ciudad de París así como la música la literatura era la ciudad de París la que lo jalonaba en la gastronomía no tanto la capital gastronómica era el guión la industria de los restaurantes se hace popular en París pero con gastronomía de Lyon y poco a poco esa comida esa cocina francesa que nosotros conocemos no es tanto la comida de París no es tanto la comida de la Ile de France sino la comida de Lyon y más adelante será la comida alsaciana y otras comidas de la del gran de la de toda la zona francesa pero los los restaurantes se inventan en París los restaurantes como concepto se inventan realmente por un señor de apellido de su nombre era Dossier Boulanger Boulanger y de ahí vienen las boulangeries como panaderías pero el nombre de este señor es Dossier Boulanger sobre quien no se conoce mucho pero un señor que tenía un gran sentido del humor y en una boulangerie porque era boulangerie porque era su nombre pone un aviso a la entrada en latín que decía venid a mí todos los de estómago cansado y yo os restauraré la palabra restaurar se volvió la palabra que definía lo que era un restaurante en la ciudad de París un sitio donde me iban a restaurar y ese es el concepto con el que nacen los restaurantes y de Francia de París se van a exportar a todas partes del mundo esos conceptos gastronómicos y ese concepto de los restaurantes vamos a ver la evolución de esos Nueva York va a tendrán una gran colaboración con París en Nueva York vamos a tener los primeros restaurantes con menús porque antes los primeros restaurantes franceses eran un restaurante con el plato del día más allá de eso no y eran normalmente unas sopas porque eran los platos que se utilizaban para poder restaurar a todos aquellos de estómago cansado como decía como decía el señor Boulanger ¿cuál es el antiguo el restaurante más antiguo de la ciudad de París? muy difícil saberlo muy difícil saberlo la Tour d'Argent uno de los restaurantes que sigue siendo uno de los restaurantes más prestigiosos más lujosos más sabrosos y más costosos de la ciudad de París la Tour d'Argent tiene el concepto que dicen ellos que fueron que fueron fundados en 1582 realmente hay muy poca evidencia ellos lo ponen en su menú ellos lo ponen en su en su publicidad que fueron creados en 1582 pero como les digo no existe mayor evidencia sobre ese tema realmente hay muy consenso de que este Le Procop de 1686 es uno de los restaurantes o tal vez en ese momento el restaurante más antiguo de la ciudad de París 1686 y de aquí en adelante viene un crecimiento importantísimo y famosísimo de restaurantes la vida social de París se empieza a desarrollar a través de restaurantes de cafés de patiseries de boulangeries de café conciertos todo alrededor de este concepto gastronómico y alcohólico pudiéramos decirlo que se desprende alrededor de estos este es los primeros el café Procop en 1686 y después vamos a tener en 1740 este otro que también dice ser uno de los más antiguos y que parece ser el segundo restaurante más antiguo en la ciudad de París el restaurante El Perro que fuma con este nombre tan particular se convirtió en uno de los restaurantes más famosos y sigue siendo hoy uno de los restaurantes más importantes cercano a esa zona de Leal donde estaba ese mercado y donde por eso había que empezar a generar una una reestructuración de esa zona de las épocas de Luis 14 perdón de Luis 16 también tenemos este ubicado sobre el que de los grandes agustinos La Pegus también uno de los restaurantes tradicionales junto con otro que se va a desarrollar años más importante en la zona de Montparnasse en el boulevard Montparnasse La Closerie de Lila fue de los más importantes sobre todo en las épocas del París que nos concierne ahora de los años de la Belle Époque este era uno de los sitios favoritos de Solard de Cézanne de Baudelaire de los hermanos Goncourt el sitio famoso tal vez es la palabra que más se menciona en el libro París era una fiesta de Hemingway aquí es donde suceden todos sus encuentros donde simplemente va desde tomarse un café con su mujer hasta tomarse unas botellas de vino con sus amigos casi todo será en esta en esta Closerie del Lila y aquí también así como en el Lutecia es donde se dice que James Joyce escribió el Ulises aquí también se dice que en este sitio en una de sus mesas Scott Fitzgerald va a escribir el famoso el gran Gatsby en este sitio las estaciones de tren las estaciones de tren las vimos en su momento las creación las tres estaciones de arriba y tres estaciones de abajo como una parte fundamental también del desarrollo de París de ese París de las ferias exposiciones y naturalmente había que ponerles unos buenos restaurantes y siguen existiendo mirenme el lujo de este restaurante el Tren Azul está ubicado en la Gare de Lyon y fue creado para la Feria Exposición de 1900 y el restaurante sigue funcionando así como este en la de Montparnasse que es el Bouillon Chartier que también existe desde esa época y ha abierto ya otras sucursales y sigue existiendo dentro del Bois de Boulogne se hizo este que sigue siendo también de los más importantes el Le Precatelan uno de los hoteles de los restaurantes más famosos que tiene una o dos estrellas Michelin no me acuerdo si tiene una o dos estrellas Michelin este restaurante vimos también en su momento como en la Torre Eiffel se estableció el Julio Verne y también hoy uno de los hoteles de los restaurantes más importantes en la ciudad de París el Julio Verne y así como otro importante también en concepto un poco entre café y restaurante que era este de la Rotonda la Rotonda que estaba ubicado también en la zona de abajo de la Rive Gauche estaba ubicado y estos eran los sitios famosos de Hemingway de Henry Miller de Picasso de Scott Fitzgerald todos eran clientes asiduos de la Rotonda las pastelerías también que hemos visto las pastelerías tenían una especial atracción para las mujeres los hombres eran mucho más del café donde había vino tertulia literatura y las mujeres mucho más de las patiseries donde había café también su buen vino pero naturalmente era un ambiente más tranquilo alrededor de las patiseries esta que estoy mostrando aquí es la famosa Patiserie Club de 1889 y también había restaurantes muy tradicionales como por ejemplo el que se hizo en el primero el más antiguo en la Place Duterte en Montmartre La Mer Caterine uno de los restaurantes más antiguos de la ciudad de París y que sigue existiendo entonces todo el concepto que hemos visto de esa Belle Époque esa gran creación literaria esa gran creación de ciencia de arte de cultura iba acompañado de estos sitios que eran necesarios para albergar para restaurar y para surtir a todo este público que empezaba a llegar a las calles de París no a Francia a París específicamente porque la Belle Époque es francesa la Belle Époque es parisina más que francesa vamos a ver la misma manera en que hicimos un recorrido por los artistas vamos a hacer un recorrido también en las siguientes sesiones por la parte del arte perdón de la literatura y de la música y vamos a hacer un análisis de la evolución política del París de esos años dijimos que París estuvo tranquila relativamente tranquila por lo menos no había disparos no había fuego entre 1871 y 1914 cuando inicia la segunda guerra mundial la primera guerra mundial pero durante estos años hay unas convulsiones políticas y la formación de un carácter político en la ciudad de París que será fundamental y serán nuestros temas de las siguientes sesiones con los cuales quedamos bien cubiertos en aproximadamente ocho o nueve sesiones la Belle Époque parisina y ya nos podremos remontar a la época de la primera guerra mundial muchas gracias